Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos amables cibernautas, compatriotas, Bienvenidos a una nueva entrega de noticias desde Bolivia para el Mundo a través de Bolivia News. Les saludo a su servidor Erwin Bazán a nombre de toda la producción de Bolivia Web TV. De inmediato con las noticias de este viernes 29 de enero. El gobierno prohibió el uso del agua durante el carnaval en el país. Así lo indicó la ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira, quien dijo que el agua ya no es para jugar. Además solicitó que autoridades locales hagan cumplir ordenanzas municipales vigentes que establecen sanciones y prohibiciones durante la festividad del carnaval que se vivirá desde la próxima semana. El cuidado del agua es obligación de los municipios, aseguró Moreira. El ministro también aplicará controles para evitar el uso de animales silvestres en el carnaval, sobre todo en la entrada de Ururo, donde fraternidades suelen usar plumas, pieles u otras partes de seres vivos. Y en otros temas, los partidos de oposición, Unidad Nacional, el Movimiento Demócrata Social, sobre niLibertadSol.gov, se unieron con el fin de activar un estricto control electoral en el referéndum del 21 de febrero. Para ello, ya cuentan con un mapeo del país que define las responsabilidades y logísticas de los partidos. Así lo informó el senador Arturo Murillo, quien agregó que también se realizaron conversaciones y reuniones con el Partido Demócrata Cristiano, aunque con los tres partidos antes ya mencionados, el trabajo está bastante avanzado. Según Murillo, el control electoral es un tema clave para la oposición, para evitar que los masistas hagan dibujo libre. El objetivo es transparentar todo el proceso electoral ante las sospechas de parcialización que generan los diferentes tribunales electorales del país. A otros temas en Bolivia News. El Ministerio de Defensa habilitó 20.500 cupos para el servicio militar, según informó el propio ministro de la cartera, Reimbi Ferreira. El reclutamiento se inició ayer y los jóvenes de con 17 años cumplidos que quieran prestar su servicio militar pueden hacerlo en las diferentes unidades militares del país. Ferreira aseguró que a partir de la gestión 2006 se cambiaron muchas cosas en el interior de los recintos militares. Por ejemplo, se implementó el curso de técnico superior, el bachillerato y las becas a los mejores concritos. Las inscripciones se extenderán hasta el 28 de febrero. Para mayor información se puede ingresar a la página web del Ministerio de Defensa www.mindef.gov.bo o acercarse a las divisiones, brigadas aéreas y distritos navales que son centros de reclutamiento. Bolivia reporta casi 7.000 hectáreas de cultivos afectados a consecuencia del fenómeno del Niño, según el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cogarico. La granizada y sequía son los efectos que más dañan la producción de alimentos. Hay granizada de unos 5 o 6 centímetros de diámetro. Tenemos afectación en Cochabamba, La Paz y Tarija, de todas maneras. Nosotros habíamos calculado que el 14% de los cultivos fueran afectados, pero creemos que este cálculo va a quedar muy grande, explicó Cocarico. El gobierno evaluará las zonas afectadas para buscar alternativas que ayuden a los pobladores afectados a, de alguna manera, sopesar las consecuencias de este fenómeno climático. Con lo más destacado en noticias desde Bolivia para el Mundo, esto es Bolivia News. La central obrera boliviana denunció hoy que con el argumento de bajas cotizaciones de los precios de los minerales en el mercado internacional, en la minería privada y estatal del país, se habría iniciado la rebaja de sueldos y también la entrega de preavisos a los trabajadores del subsuelo en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz. Así lo afirmó a Herbol, el nuevo ejecutivo de la central obrera boliviana, Guido Mita, quien pidió una pronta intervención del gobierno para hacer respetar el tema laboral. Si es que no fuera por ese lado, seguramente los trabajadores vamos a decidir nuestras propias medidas, que pueden incluir movilizaciones, según afirmó Mita. Y ayer se vivió en Bolivia la fiesta de compadres, que afirma los lazos de amistad entre los varones. La festividad carnavalera está caracterizada por el obsequio de tortas o una canasta especial llena de flores, albahacas, globos, serpentinas y frutas de la época. La celebración es originaria de Tarija, pero se ha extendido a todo el país y con más fuerza a departamentos como Cochabamba, Chukisaca y La Paz. El próximo jueves será el turno de las comadres. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar. 6 bolivianos, 86 centavos para la compra y 6 bolivianos, 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos con 51 centavos. El yen se ubica en 0.057 bolivianos. Y atención con la cotización del real brasilero, un boliviano con 68 centavos. Y ya llega en Bolivia News su segmento de deportes. Hablamos de la segunda fecha del torneo clausura, donde Sport Boys venció a Nacional Potosí por 3 goles a 1. Los guarneños defendieron su condición de local y sumaron los 3 puntos de la primera victoria en el campeonato. En el estadio Félix Capriles, Wilstermann, se subió a la cima del torneo clausura luego de derrotar, por la mínima diferencia, a Blumin, un gol a 0. En Oruro, Bolívar cayó por 2 goles a 0 ante San José en un partido donde los celestes no mostraron buen fútbol. En tanto que Strongers logró su primera victoria del campeonato clausura por 2 goles a 0 ante un débil petrolero que apeló a defenderse. Y después de este resumen de la fecha ligera del fútbol profesional boliviano, les decimos que hasta aquí las informaciones para esta jornada de viernes, último viernes de este mes de enero. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso.